La marcha comenzaría a la hora 18, a las 17 de la convocatoria, en la placita de la playa Las Cabas, allá en donde está el laguito, y terminaría o llegaríamos a la plazoleta de los recuerdos, donde van a recibirnos los tambores y van a haber distintas artistas que van a tener su espacio para poder compartir con nosotras. Se está gestionando, ya se gestionó el tema de un ómnibus gratuito que se va a ir desde la plaza 33 hasta la playa Las Cabas justamente para acceder a las mujeres que no tienen locomoción o como para llegar ahí. Entonces a partir de las 17, 17.30 va a estar ese ómnibus en la plaza 33, justamente para marchar a la hora 18 y bueno, concentrarnos y organizarnos bien en la playa Las Cabas para así después marchar. Luego de la marcha, claramente vamos a estar en la plaza de los recuerdos y la idea es leer la proclama, que ayer la estuvimos armando en todas las mujeres, obviamente con una previa convocatoria, y entonces eso estuvo muy lindo porque salieron muchas ideas y salieron muchos reclamos justamente para que los derechos no se retrocedan y eso estuvo presente en toda la actividad de ayer. También para decirles y reiterar cómo es autogestiva, nosotros estamos vendiendo pines, entonces en la marcha mismo, o pueden comunicarse también con nosotras, vamos a vender pines y bueno, está, claramente para gestionar todo el tema de la asamblea, que bueno, está, que esto también tiene costos y bueno, y el cuerpo que uno le pone también porque es militancia y porque bueno, está, sale obviamente de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo. ¡Gracias!